qué tal amigos bueno en esta oportunidad le voy a mostrar portalámparas para exterior pero para interior bajo techo de los cuales cuando tengo que hacer un trabajo específico uso estos bueno este los dos de abajo no están polarizados son normalizados son los tres de baquelita y los de abajo no están en polarizados que uno los polariza le busca el centro al portalámparas y lo polariza uno mismo eso no hay ningún problema los de abajo son muy fáciles de instalar pero el cable abren el tornillo lo introducen y se acabó la carrera así nomás buscan el largo del cable y se acabó el de arriba es un poco más digamos no complejo pero te da un poco más de vueltas que ahora voy a pasar a mostrárselo en definitiva el más práctico solo abajo esto se pueden conseguir en casa electricidad o ferreterías así que bueno voy a pausar el vídeo y le voy a mostrar el de arriba cómo hay que hacer para cablearlo bueno como podemos ver el de abajo tiene tres elementos o sea la base es del medio y la rosca que es el del lado derecho de mirando el vídeo de frente digamos no bueno ese barrosca en la parte de arriba del portalámparas digamos bueno donde está marcado el destornillador ese viene a ser la fase ahí se conecta el cable vivo o sea marrón rojo negro en mi caso marrón y el que está del otro lado que ahora yo voy a pasar a mostrárselos en ese tornillo no está marcado el destornillador va el neutro o sea el celeste así que bueno eso esa es la polarización de este toma entonces este una vez que lo tenemos tenemos que introducir los cables por el interior del portalámparas nos sale para afuera y después bueno le buscamos la vuelta donde bares donde va a ser instalado el portalámparas los tres portalámparas son a 45 grados hay algunos que son rectos que yo no lo tengo pero bueno que es casi lo mismo sinceramente lo mismo pero bueno el más complejo de armar es este no tanto pero bueno da un poco más de vuelta ahora se los voy a armar como queda y ustedes lo van a ver esto quedaría así cuando yo termino de armar el portalámparas y instalarlo en la pared o donde sea lo que hago es lo siguiente esta parte de acá son rosco este y este contra esto no son tres partes este va enroscado en la rosca que tiene acá metálica pero de lado afuera obviamente una vez que termino de instalar el portalámparas en la pared acá le doy dos tres vueltas de cinta aisladora para que no se salga más esto para que es por si el cliente cambia la lámpara no se les enrosque porque es muy común que se les enrosque entonces si lo hacen con una mano no se les enrosca entonces esta parte de acá le suelo dar dos tres vueltas de cinta aisladora negra así que bueno este es el vídeo de los portalámparas este se los quería mostrar estos suelo usar en mis trabajos y esto los puede conseguir en ya les dije en ferreterías o casas de electricidad hay rectos y a 45 grados como estos hay con base redonda y con base de rectangular así que bueno amigos esto es todo espero que les haya gustado el vídeo comenten si quieren suscríbase si no no hay problema y lo que digo siempre en estos los vídeos siempre se puede mejorar y lo único que les pido es críticas constructivas hasta el próximo vídeo amigos adiós